Hola, yo soy Karen y ando bien? Bien, ¿sabes? Luzmila Bien Lucía Lara Hola, Morena Bien Melanie ¿Y acá los muchachos? Tomás Acosta Bien, ¿y los muchachitos? Benjamín Welchen Bien Ustedes ya bailaron, fueron las encargadas de abrir un poco el Baila San Carlos Cuéntenos cómo fue la experiencia, qué es lo que sintieron en el escenario Bueno, o sea, estuvo re lindo, no sé ¿Cuánto tiempo se prepararon antes de hoy, por supuesto? Eh, no sé Hace bastante, nos venimos preparando igual Fue un ensayo previo, hicimos también para practicar ¿Están conformes cómo les ha salido el baile? Sí Sí ¿Hacen muchas chicas que practican estas danzas folclóricas? ¿Se juntan semanalmente? Sí, siempre los lunes y a veces cuando estamos más cerca de la fecha y por ahí no nos sale muy bien Hacemos algunos ensayos durante la semana Bien ¿Quién es su profe? Miguel Maximino Bien Y en esta oportunidad ustedes, digamos, le dijeron a sus papis, quiero hacer danza folclórica Que quisieron ir al centro cultural, ¿fue una idea de ustedes, digamos, de sumarse a esto? Eh, a mí ella me invitó Bien, la sumaste Sí ¿En tu caso? Eh, sí, yo quería empezar Bien Entonces le dijiste que te lleven y te llevaron tus papis Bien ¿Y vos, Chiquín? También quería ¿Te gusta bailar? Sí Bien Bien Escondido a medianoche, escondido a la clara Salí, lucero, salí, 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 que te quiero ver En la fiesta de la linda, escondido hay de bailar En la fiesta de la linda, escondido hay de bailar Salí, lucero, salí, salí, que te quiero ver Aunque la nube está a pensar, ni si sabes querer En la fiesta de la cegada, escondido hay de bailar En la fiesta de la cegada, escondido hay de bailar En la fiesta de la linda, escondido hay de bailar La, 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 la Aunque la nube está a pensar, ni si sabes querer Buenas tardes, bueno, mi nombre es Gabriel Vengo de Malagueño, Villa San Nicolás, Córdoba Bueno, venimos a este gran evento hermoso Y bueno, que nos han invitado, bueno, para compartir con todos ustedes Así que bueno ¿Se ha vinido el año pasado o esta es la primera vez? No, primera vez, primera vez Te cuento, nuestro grupo se ha formado hace dos años aproximadamente Cambios, sufrimos cambios, como todo cosa, bueno, pero Se ha formado un lindo grupo Es el segundo año de presentación de Encosquín Fiesta de la Primavera, Jesús María el año pasado Entonces, vamos haciendo serie de eventos Y por supuesto, este, este que cierre el año Es completo, uno de los mejores eventos que hemos tenido Así que bueno, vamos avanzando Bien, ¿cuántos son en la agrupación? Vemos que hay de todas las edades Sí, no, somos, o sea, alrededor de 30 ¿Por qué? Porque muchos no tuvieron, no pudieron venir Por el tema de lo económico, por ahí Sufrimos cambios con todo este tiempo Aumentos y bueno Muchos se tuvieron que quedar Pero bueno, la mayoría está acá Y bueno, allí se presenta en Santa Fe Así que bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!